Desde el Banco Interamericano de Desarrollo se está impulsando la implementación de estrategias híbridas para el proceso de educación en la región. En este sentido, el presidente del BID indica que en el último año más del 70% de los proyectos respaldados económicamente han incluido componentes digitales. Hoy en día empezamos a ver algunos de los frutos de este esfuerzo en forma de modelos incipientes y muy prometedores de educación híbrida en nueve países. Queremos que esto sea el principio de una transformación profunda. El BID está decidido a desempeñar un rol de liderazgo para llevar una educación moderna y equitativa a todos nuestros países miembros prestatarios, América Latina y Caribe. Y hoy, con tanto terreno por recuperar y una economía mundial en medio de caminos transformadores, los riesgos son más altos que nunca. Consideramos que la educación híbrida, bien diseñada y bien implementada, tiene un potencial enorme, que hubiera economías post-pandémicas más competitivas. Recientemente, el BID y la Organización de Estados Iberoamericanos, junto a profesionales de la educación de 11 países, realizaron un foro donde evidenciaron la importancia de estos nuevos mecanismos de aprendizaje en el desarrollo de las sociedades. Se necesitan miles de millones de dólares anuales en toda región incluidos, unos 5.5 mil millones para equipar a las escuelas con tecnología a fin de ofrecer educación híbrida y casi 5 mil millones para reforzar la profesión docente. Y el éxito de esas inversiones será directamente proporcional a la calidad de los proyectos que diseñemos y ejecutemos. Por eso es que tanto nos alegra tener un gran socio como la OEI, comprometido con los mismos principios y la misma determinación de no dejar que los sistemas educativos de nuestra región retrocedan, sino utilizar el momento para impulsarnos de una manera urgente. Marcos Medina, Noticias 12.